¡GEME DUEL! ¡Avecedario! Estamos con Bamana, es el pick que nos toca Nos quedan ya muy pocos picks Para acabar el abecedario, pero Sé que hay picks que no hemos hecho por el camino Porque no se podían jugar en En este caso, pues en duel, ¿no? Pero, pero Tranquilos, no os preocupéis Que cuando acabemos todo el abecedario Cogeremos esos pequeños picks que no pudimos jugar Ya veas, Ecamazots Supongo que Todd ya estará Elegible Y algunos más que hayan salido por el camino Que no me acuerde Y si realmente no los hemos jugado, pues los jugaremos Tenemos que jugar todos los picks Así que, vamos allá ¡Bamana, señores! Vamos con Bamana ¿Esto qué es? ¡Quin fea! Vamos a ir con este Bamana Estamos contra un Houji, bueno, es una de carry súper fuerte, ya lo sabéis Lo bueno que tenemos con Bamana Contra los físicos, ya lo sabéis todos Es que Bamana, cuanta más resistencia física, más daño tiene por su pasiva Y eso, pues, nos pone en una buena situación Realmente, si queremos pelear contra un Houji, por ejemplo Que ahora, con el nerf del 2 Sabéis que ya no... Tiene esa penetración extra que sí que tenía Que te desintegraba Por lo cual, digamos que Houji contra los tanques Ya no es la bestia negra que era Sigue siendo una EC, sigue siendo una bestia con los rebotes Pero no es esa bestia negra Que te arruinaba la partida No sé qué pillarnos Si ir con Sander o con Meditation En este caso, con Bamana Puede que se haga él un Wiking Entonces, pillarme un Meditation como que me limita un poco Pero el Mana está muy bien Creo que vamos a tirar por aquí Vale, vamos a ver qué hace él Dónde está empezando Como veis, vamos a hacer una build con Bluestone para más early Y creo que me voy a subir el 3 dos veces y luego el 2 Para pushear más rápido y presionarle con el push Mira, ahí está el tío O puedo subirme el 2 y presionarle con el poke Esa es la cosa, ¿no? Vamos a presionar con el... Con el push y no con el poke en esta... En esta partida Vamos a pegarle aquí un poquito, de gratis Ok, limpiamos Wave Vamos a pegarle a él ahora Esta es la presión que quería No puede limpiar tan rápido como yo Es imposible, simplemente Soy un Bamana, limpio de dos skills Y esto es lo que nos vamos a dedicar a hacer ahora A presionarle Con el push Si presionamos con el push No tiene mucho que hacer Básicamente Tengo que intentar esquivar un poquito los golpes Y ya está, básicamente Le pokeo a él también ¿No os creéis que me quedo aquí en plan? No, no, no Aquí presionamos a tope Vale, a ver Ya él ha gastado sus pociones Así que ya no le quedan Pociones de sustain de vida El tío a lo mejor ahora viene aquí en plan a contestarme el red Cosa que no estoy haciendo Pero él no lo sabe Ahí estamos Ahí estamos Le he pegado el golpe simplemente Para meterle la presión esa que puedo Y que él no tiene nada para contestármela Así que Le presionamos el early Él no tiene pociones Ya no puede contestarme de ninguna forma Simplemente no puede No tiene pociones de vida Si viene palma Directamente Así que lo que vamos a hacer es Al haber gastado las skills El tío va a buscar presión aquí de nuevo Ahí estamos Ulti gastada Sabía que iba a tirar la ulti No estaba muy preocupado por ello Tengo el medii El tío va con el sprint Y el tío tiene que backear aquí Vamos a cancelar el back Vale Se lo hemos cancelado sin tirar skills siquiera Y como veis le estoy presionando muchísimo Sin hacer prácticamente nada Solo por ser Vamana Mucha presión El tío se va a hacer creo O parece al menos Que se quiera hacer un Un Ichaibal Que no es una mala pelea Pero contra Vamana con burst Pues No es que puedas hacer tampoco tanto ¿No? Porque Vamana te revienta con el burst Básicamente Vale Perfecto Vamos a Tirar aquí el push Ya pusheamos prácticamente De una skill Se nos quedan un poco los otros Los minions de atrás Pero eso va a cambiar en breve Además vamos a hacer Que sea imposible que nos mate El Vaporich Y va al de Erle Vamos a comprar una Witchblade De segundo Tened en cuenta que Witchblade Para nosotros es la mejor compra O sea Le bajamos la attack speed Le bajamos el daño Nos da defensa Nos da attack speed Y por nuestra pasiva Nos va a dar daño Convierte un 20% De las protecciones Un 20% en daño Por lo cual Si nos da 50 de defensa Nos está dando 10 de daño O sea Un ítem Que le sacamos el máximo partido O sea No puede haber mejor ítem que ese Directamente O sea Nos beneficia Nos da todas las estadísticas Que pueden ser buenas Directamente para nosotros Así que simplemente pues Lo compramos ¿Por qué? Porque además Evita la posibilidad de morir Que es importantísimo eso Y además pues Le podemos empezar ya Con los diveos Y ponernos agresivos De verdad Porque ahora mismo Como veis Estamos jugando al farmeito Pero vamos El farmeito Es relativo Fijaos en el daño que tengo El farmeito A ver Con cuidado Que con el Ichaibal Hace mucho daño Tengo todavía El meditation Tengo todavía Muchas posibilidades De liberarme Estoy aquí solo molestando Me quita 50 Cuando no tiene El Ichaibal cargado Esa es la diferencia Estamos Ok A ver si intenta Alguna jugada arricada Ok Perfecto Está muy muy low Vamos a intentar matarlo No Ha tirado sprint Va a escaparse Con la ulti Se salva Y se pira por patas Vamos a quedarnos Aquí a hacer un push más Igual que el tío Se queda aquí ¿Qué hace? ¡Lure! ¡Vaya fail! Directamente O sea el tío O sea Se queda en plan Vale Tiro el poke No puede vackear Y me vackeo yo Pero me vackeo en su cara O sea No puedes vackearte en mi cara Eso ha sido un error gravísimo Que me acaba de dar la fair blood Que le va a arruinar Le va a condenar el resto de la partida Estamos con un bamana Recordad que el houji es una DC A veces el late Destruyen a lo que sea Pero estamos arruinando al houji el early Que es lo que pretendíamos Fijaos Se ha hecho botas de ataque speed Ahora yo con la reducción de ataque speed Que tengo con este Con este ítem Ya Voy a poder empezar a pegarle a la torre Sin más Directamente Voy a pegarle a la torre Ignorándolo a él prácticamente Aquí con un poco de poke Primero Pero fijaros en el daño que me ha hecho O sea Cosquillas Directamente 36 de daño ¿Qué me va a quitar al final? 60 No llegará siquiera A ver Ahí estamos El poke es bestia Giramos la ulti No puede escapar de esto Y está muerto Simplemente vamos a aprovechar Nuestra ventaja de De defensa Para adiviar todo lo que podamos Y crearle la presión Que no pueda aguantar Piro de aquí Sale el red ya Y ahora podría hacerme más defensa Que sería la mejor compra Pero no No vamos a ir a por defensa Vamos a ir a por daño bruto Daño bruto con Un trascendencia incluso Queremos presionarle con skills Él se va a comprar lifesteal Yo voy a ir a por un trascendencia No es lo ideal Ya os lo digo O sea Si compro trascendencia yo Es porque No me gusta try hardear lo máximo Lo ideal sería hacer un Otro ítem de defensa Un breastplate por ejemplo Que me da cool down y defensa Que es perfecto Porque me da Mana Defensa es daño Ya lo hemos hablado antes En caso de va mana Pues Básicamente sería un abuso Pero no queremos jugar así Yo no juego así normalmente Cuando voy bien en una partida Sobre todo Es cuando más tiendo a Hacer estas cosas Que son diferentes Porque bueno Creo que Creo que Podemos Sacar bastante De esto Y Bueno Vamos Vamos al lío No quiero siempre Try hardear lo máximo Para que me entendáis ¿No? Porque Cuando Tenemos que hacerlo Cuando nos vemos obligados A hacerlo Lo hacemos Lo sabéis O sea No es que nunca Hayamos No hayamos comprado Varios ítems Incluso frostalis En caso de que fuera necesario ¿No? Ya lo sabéis Que si hace falta Pues lo hacemos Que tampoco somos aquí Unos locos de la vida Pero si vemos que no hay necesidad Como ahora por ejemplo No hay necesidad Le estoy presionando Le estoy ganando Simplemente sin hacer Prácticamente nada Vamos a jugar Más De otro tipo ¿No? Digamos Vamos a jugar Más agresivos Más a Con un trascendencia Que es una build Que me da un daño bestial Pero Obviamente Me da un daño bestial A cambio de perder defensa Y más diveos Hardcore ¿No? Que podría hacer Tranquilamente Si tuviera Un Un Breastplate Básicamente La compra Ideal es Breastplate Os lo digo Cuando estás abusando Como estoy abusando yo La compra ideal es Breastplate ¿Por qué? Porque el tío no puede aguantarte De ninguna forma Fijaos en el daño que le hago ahora Igualmente Ahí estamos Muerto con el Sander Sander me ha venido bien Para hacer esa kill Creo que podré matar esto A ver No Ha muerto el minion Me cago en la leche Quería tirar abajo La torre ya Vamos a intentar tirarla ¿Cuánto le quitamos? ¿88? 44 solo en verdad Ok Tanqueamos bien Y nos vamos Vale Va por la Vamos a coger penetración Ya directamente Por si le da por comprarse defensa Que en algún momento Le debería dar por comprarse Una Witchblade Porque le estoy partiendo la cabeza Así que O su render al 10 O Witchblade Directamente Porque Como amana Estamos abusando Bestial Directamente Estamos abusando bestial Fijaos Daño 300 prácticamente De una skill instant Es mucho daño Con una build Con defensa Y hará bastante daño La verdad O sea No es que estemos haciendo una build De tanque O sea Solo tenemos un ítem de tanqueo Pero mírate este daño Es que es Muy fuerte El tío no me quita nada Y yo le quito 300 Cada vez que le pego un golpe Es demasiado Vamos a romper esto O a pegarle un poquito Al menos Vale Ya está Que me voy al pozo Que me voy al pozo Me flipa Y me columpia ¿Vale? Pensaba que era más tanque Y no lo soy Me acaba de desintegrar Golpe de 400 El maldito Fenix El tío no es que haya hecho nada Básicamente ha conseguido defender Gracias a la ulti Pero no No ha sido un problema El tema es tan car Va a salir el red Y no sé si voy a llegar a tiempo A defenderlo Y no quiero regalarle nada A este tío No quiero regalarle menos un red A ver No, no está aquí Está bastante asustado Y con razón Porque le estoy reventando Y por suerte no cogió el red La verdad es que sería riega Por su parte No lo tenía timeado No sabía cuando salía Quedarse ahí A esperar a la muerte Tampoco es una gran idea ¿No? Yo soy la muerte Por si no quedaba claro Y vamos a intentar Meterle un poco de presión A este tío Ha esquivado bastante bien Ahí el golpe Ok Muy buen rebote Me ha pegado Muy buen rebote Va a ponerse agresivo Vamos a ver si se tira ahora por mí Estoy bastante low Podría intentarlo Quiero que lo intente De hecho Pero yo tengo el Meditation Todavía no tengo la ulti Ok Vamos a por él Está huyendo ya Aquí llegan los Minions Ya mismo sale la ulti O sea Tiene la ulti ya mismo Ahí está Ulti de nuevo Y nos vamos No sé si va a querer Buscar el Pouk O va a querer hacer algo No sé que quiere exactamente Estoy mirando a ver que lo vea No lo veo Perfecto Vale Ahora tendríamos que entrar a tanquear esa torre Y finishearla Y creo que voy a comprarme Esto de cooldown Quiero tener Menos cooldown En las skills Lo necesito Necesito el cooldown Básicamente porque Tengo mi ulti Tendré mi ulti Cada menos que la suya Por lo cual podré entrar A tanquearme ese fénix Como voy a hacer ahora Por ejemplo ¿Vale? Él ha gastado la ulti Yo no Así que ahora voy a entrar Con la ulti directamente A petar el fénix Aunque lo tanquee Yo prácticamente entero Voy a entrar a tanquearlo No le llega a dar el golpe Vamos a entrar a tanquear Bueno, primero que pegue él un poquito Vamos a pegarle aquí duro Fijaos como cae esto en un momento Ahí estamos Y ahora vamos a pegarle a él Fijaos que daño le hago Ahí Se ha asustado demasiado Yo creo que podría incluso haberme matado Si lo hubiera hecho bien Porque si os fijáis Me ha hecho muchísimo daño Solo con el Con los básicos Pero mientras me destransformaba Yo creo que me podría haber hecho La kill Bueno, voy a pirarme No sé Me estoy quedando aquí en plan Greedy Pero, pero máximo O sea, me voy a pirar de aquí ya ¿Qué pinto aquí? No lo sé Y creo que para acabar con él No quedará otra Que comprar el breastplate Para iniciar ya En plan Bueno, a ver Hemos aguantado el breastplate Hasta dar el último ítem Realmente esta build Es demasiado ofensiva Para un Bamana Pero no habrá manera de iniciar Si no es Con algo más de defensa Porque ya tiene el executioner Así que se convierte ya en En un problema Ok, no me ha llegado a dar ningún hit Y creo que lo voy a matar A ver Bueno, ha gastado el Ha gastado El anti-healing Que es importante que lo gaste Pero aún tiene la ulti Vamos a ir a por el red ahora Iremos a por el cooldown Y le puedo presionar bastante bien Vale, se está comprando un Fatali Ya no sé si será un Frostalis Pero el Fatalis sí que lo es de momento Tiene una build con mucho Muchísima attack speed Así que hay que ir con cuidado Porque peligra mi vida Y vamos a comprar esto Y vendemos esto Y nos compramos el breastplate al Doria Vamos con una build de skills Principalmente Como veis una build con penetración y daño Básicamente A skills No buscamos los básicos No es lo esencial, digamos De la build Sí que hacemos mucho daño con los básicos Porque eso es algo obvio Pero No es nuestra esencia Nuestra esencia es El Pou Y este tío puede morir ahora mismo Ahí estamos A ver si muere Sander Y el 2 Muerto Kill y victoria señores 25 segundos por delante No tenía El sprint He tirado al Sander bien He acertado las skills cuando tocaba Y victoria para nosotros Sin más Tiro aquí ulti Simplemente para acabar con él Sin peligro Y victoria señores Ya habéis visto nuestro daño Bestial con Bamana Contra una EF Si tenemos más push que él Que normalmente lo vamos a tener Porque habéis visto Como puseo de rápido Nadie pusea tan rápido Como un Bamana Bueno nadie Habrá algún push Algún pick que sí Pero Normalmente nadie Pusea tan rápido en Erli Como Bamana Así que Aprovechad esto señores Si queréis jugar Bamana Podéis contra EF Podéis contra la mayoría De los picks Pero no lleguéis a late Intentad no llegar a late Porque si no Vais a tener un problema Bastante serio Él se ha expuesto demasiado Se ha quedado en una posición Que no tocaba Le he podido chasear con el 1 Primero le he pegado un 2 Si os habéis fijado He pegado un 2 Ha sido el orden 2 El tío tira el 1 Para acercarme El tío tira el salto Y le meto con el 3 El slow Luego me ha metido un stun Bastante bien Pero ya estaba low Del primer 2 He recargado el cooldown Del 2 De nuevo Para meterle el thunder Más 2 Y matarlo justo antes De que entrara la fuente Así que nada señores Partida con Bamana No esperaba menos De un Bamana Sinceramente Porque Bamana Es uno de los picks De esos con los que Tienes confort No es un pick Como estamos jugando Últimamente Con un Thor Con un Tear ¿No? Es un pick No, no Bamana es un pick fuerte Muy consistente Tiene su sustain Tiene su poke Tiene su daño bruto Se puede tirar al fénix A muerte Y reventarlo con la ulti O sea tiene mucho Tiene mucho potencial Para duel Así que Poco más chicos Victoria Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Geme duel A veces Dario Hasta luego